¡Buenos días! El proyecto Kipu Warmi es un proceso que se realiza en el departamento del Huila gracias al apoyo de Forum CID FBA y ejecutado por la Corporación Casa de la Memoria Kipu Huasi en el territorio, en el departamento del Huila. Básicamente desde que nace se construye pensado y propuesto desde las mismas organizaciones que iban a ser partícipes del mismo. En este caso particular el trabajo se adelantó con el programa Mujer y Familia del Consejo Regional Indígena del Huila-Criu, con la organización Mujeres por un Nuevo Paraíso del municipio de Algeciras y con la Asociación Gastronómica de Mujeres para Degustar de la ciudad de Ney. ¿Y podríamos recordar cuáles son esos hechos victimizantes que también hemos hablado acá? Pues yo pienso que es importante porque uno al contarlos las cosas, las historias que le han pasado a uno, uno siente que se, como quitarse un peso encima, se desahoga. Siente uno como un desahogo al contar y nosotros todas nos contamos las historias y como que uno descarga un poquito más el sufrimiento, el martirio que ha tenido siendo desplazado. Se ha hablado también del impacto que hemos recibido las mujeres indígenas y las comunidades indígenas en el tema del conflicto armado. Siento que es un trabajo que genera impactos sobre la vida de las mujeres y les permite superar las barreras culturales y las barreras, en muchos casos, de todo tipo, económicas, políticas, sociales, frente a la participación. Y eso a su vez va a permitir que ellas tengan mayores capacidades para ser constructoras de paz y para participar activamente en la implementación de los acuerdos de paz. Desde un principio se plantea grandes retos porque es un proyecto que tiene una población muy diferente. Estamos hablando de mujeres campesinas, de mujeres indígenas, que a su vez hacen parte de tres pueblos, es decir, tres cosmovisiones distintas. Y hablamos con las compañías de la ciudad de Neiva, quienes son víctimas directas del conflicto, especialmente del hecho victimizante de violencia sexual. Los dos grandes objetivos del proyecto están enfocados en promover la participación de las mujeres en el departamento del Huila, especialmente desde la construcción de agendas de paz. Y en esa línea, pues lo que se busca ahora, por un lado, que ellas pudieran incidir en los escenarios donde se promueve la construcción de paz en el departamento, pero también en un fortalecimiento, tanto de ellas como sujetas políticas, como víctimas diferenciales del conflicto armado, pero también desde una dinámica de desorganización, cómo fortalecerlas. Sí es importante que las mujeres indígenas vamos socializando para podernos sentir más unidad en la comunidad también y afuera. Nos informan de muchas cosas que aquí la mayoría de las personas, bueno, todos, no conocemos. Nos dan a conocer los derechos que tenemos las mujeres. Esto me ha parecido muy chévere y he aprendido muchas cosas que no sabía. Imagínese este proyecto de restitución de tierras, eso nos beneficiaría a mucha gente que en realidad lo necesitamos. Porque no merecemos nosotros, los colombianos, tener que vivir de las miserias de los que más tienen, de esa gente que de por sí tiene más y no es capaz de darle al que verdad necesita. De las cosas más motivantes que tenemos en este proceso, Kipu Warmi, es ver cómo no solo ellas salen renovadas de los espacios, sino nosotras también. O sea, siempre hay algo que aprender, siempre dejamos, nosotras dejamos ahí algo, pero ellas dejan muchísimo en el espacio. Y entonces consideramos que más de lo que nosotros podamos dar es cómo el espacio propicia el diálogo de saberes entre ellas. Y comenzar a que ellas reconozcan la cantidad de saberes que poseen y que no han tenido los espacios para desbordarlos. Por ejemplo, en el tema de tierras, hablar con ellas de tierra, uno diría, en un taller cotidiano se diría, vamos a enseñarles a las mujeres sobre el punto de tierras o sobre qué significa tener derecho a la tierra, etc. Pero desde la cotidianidad es más lo que ellas tienen para enseñarnos sobre el derecho a la tierra que lo que nosotros podemos aportar. En la vereda San Miguel era permanente ver dos o tres personas que todos los días aparecieron, pero no eran de acá. El proyecto tuvo, digamos que tres grandes líneas, una trabajó a través de los círculos de apoyo, que le llamamos así, unos talleres que se adelantaban con las mujeres para promover su autorreconocimiento, primero como mujeres, como sujetas de derecho, pero también como mujeres, como quienes han sido víctimas de forma directa o indirecta del conflicto armado, pero desde una forma diferencial. Es decir, muchas de las mujeres al inicio del proyecto no se asumían ni siquiera víctimas, mucho menos que han tenido particularidades diferenciales. El proyecto entonces buscó a través de estos círculos de apoyo, estimular su participación, las narrativas que las compañeras tenían, sus distintos diálogos, alrededor de qué para ellas es el concepto de la paz, para ellas qué es este tema de derechos, qué es este tema de impactos diferenciales. Y nos encontramos en el camino con un montón de aprendizajes, primero porque todas las compañeras, dependiendo de su proceso, pues tiene una cosmovisión y una apuesta distinta de construcción de paz. Mi aporte, lo que yo le puedo brindar a mi comunidad es el aprendizaje, lo que me están enseñando acá, transmitírselo a las demás mujeres que por una u otra razón lo desconocen. Yo me siento muy contenta en estos espacios, así porque como que están vivientes de nosotros, que sí les interesa lo que uno piensa, lo que uno siente y no es ignorado como en otras partes. Como decimos nuestros abuelos, como dicen nuestros aldes del fogón, nosotros aportamos a que nuestra cultura perviva, porque dependiendo de los consejos que damos a nuestros hijos, de ahí depende cómo es el papel de ellos dentro de la comunidad. Aparte de los círculos de apoyo, también se trabajó con ella los diálogos de saberes, es decir, ya a partir de una lectura un poco más concreta de lo que habíamos hablado, la construcción de paz, los impactos diferenciales, las mujeres se sentaron en los distintos territorios a compartir sus experiencias. Y fue un ejercicio muy bonito porque permitió que entre ellas mismas se cuestionaran, se preguntaran, el tema de encontrar distintos marcos, matices que tiene el conflicto armado, desde la misma voz de las compañeras que lo han vivido en sus territorios. La paz para nosotros es que la madre tierra que decimos nosotros esté totalmente liberada. ¿Liberada en qué sentido? En el sentido de que los que tengamos el derecho de tener esa tierra, la tengamos. Si estamos organizadas, pues vamos a tener la posibilidad de entrar a cada una de estas ayudas. Pero lo único que tenemos es que trabajar de más unidas, porque si no trabajamos unidas, entonces nunca lograremos lo que queremos lograr, vivienda, educación, proyectos, tierra, ustedes proyectos productivos. Todo el proyecto fue marcado por la mirada de las mujeres, los impactos de las mujeres, y eso entonces llevó a que las mujeres fueran construyendo unas vocerías muy desde la cotidianidad. Al principio solamente hablaba una o dos compañeras, pero uno ve que al final del proyecto, en todas las organizaciones surgieron nuevas vocerías que sin duda se potencializaron a partir de aquí y van a continuar. Y son compañeras que están trabajando desde lo que llamamos una perspectiva de género. Al final notamos pequeños cambios que sumados son grandes transformaciones. Cambios como entender, por ejemplo, que nadie les regala nada, que hacen parte de unos derechos ganados. Dos, es necesario que ellas insistan en conocer más para que puedan acceder a sus derechos. Verlas motivadas y con una lectura distinta del país, con una lectura distinta de lo que es el proceso de paz, es muy importante. Que ellas ya no hablen de que hay unos malos y unos buenos, sino que hay unos problemas estructurales que hay que resolver y que a nosotras nos han afectado de manera distinta. Y que se comiencen a indagar cómo poder resolverlos es muy bonito. Pero lo otro es que cada día, en términos de organización, se puedan ver más articuladas y más fortalecidas, también es muy importante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!